Nos invitamos a conocer el número del premio mayor por mil millones de pesos. Primera balota, cinco. Segunda balota, ocho. Tercera balota, ocho. Cuarta balota, cinco. Número de la serie, cero noventa, es el número de la serie. Confirmamos el número del premio mayor por mil millones de pesos, número cincuenta y ocho, ochenta y cinco de la serie, cero noventa.